Bueno, 2 y 20 de la tarde, me acabo de levantar hace media hora, voy un poquito empanado, me cuesta levantarme, tengo un insomnio del carajo. Por cierto, la gente que tenga soluciones para insomnio, tirármela por comentario porque necesito dormir, chavales. Estoy durmiendo 4 horas diarias y me está rompiendo el pecho y no puedo más. ¡Ti, vaina! Confesiones a tope. Bueno, fuera de bromas, perdonadme por el pelo y por un poco la apariencia que parezco Justin... Justin Bieber, ¿vale? Lo siento un montón. Ya está, suscribiros si os gusta el videíto, si no, pues no, y darle un buen likecito, ¿vale? Y si no, pues no. Pero coméntame algo, eso 100%. Oye, te veo guapo, te veo triste, te veo tal... Los consejos para el insomnio, no se olviden, ¿vale? Que no estaba de coña. Me llora el ojo derecho cuando me levanto, ¿vale? Lo siento. Vamos al lío, ya sabéis a lo que venimos, lo pone en el título. Tema que salió ayer, si no recuerdo mal, o ayer por la noche, o ayer... No, ayer. Ayer por la noche, es decir, el martes por la noche, creo. O el miércoles por la noche. No sé, estoy un poco, como veis, estoy un poquito perdido. El 15, estamos a... 16, perfecto. El martes por la noche. Y la verdad es que ha sido un tema que no me habéis parado de pedir. El Yeezy, como siempre, se activa a muerte. De hecho, este tema dijimos de grabarlo juntos en su estudio y tal, pero, señores, no dan las cosas. Hay veces que las cosas no coinciden y no se pueden organizar. Entonces, por eso, pues, estoy grabándolas ya aquí con ustedes. Pero no os preocupéis, que dentro de poquito se viene un videíto con el Tito Yeezy. Con Juanito, ¿eh? Con el Tito Juan. Como sé que me va a gustar casi al 100%, pues ya le vamos a ir dando su like, ¿vale? Y esto es un junte que yo creo que todos estábamos esperando cuando vimos esos vídeos de que venía la policía, de que estaban grabando por ahí en un polígono. Y nos quedamos todos en plan, vale, J.C. Reyes, F.T. Skinny... Eh... Skinny Flag iba a decir. J.C. Reyes, F.T. Skinny Flag, pero ¿cómo va a sonar eso? En plan, ¿cómo va a ser eso? Yo siempre me quedé con esa incógnita hasta que, bueno, que por fin la han sacado. Vamos a darle cañita que tengo muchas ganas de escucharla, la verdad. Por cierto, esta noche tenemos streaming de Reaccionando a todos los estrenos de la semana. Yo te lo digo por si te interesa y tal. Ya sabes que por la descripción está el link a Twitch, ¿vale? Que es donde yo hago de los directitos. Así que métete por allí, dame un follow, activa la campanita y esta noche nos vemos, ¿vale? Un besito. Bueno, vamos a ver si esto me despierta o me levanta un poquito el ánimo porque estoy un poquito hoy en plan... Eh... Cebolleta, ¿no? Vale. Como siempre, monías clips. Eh... Un shout-out. Ahí, vamos. Vamos. Se ha grabado en Barna porque esos son los mozos de escuadra. Literal. ¿Agua? Suena agua. Metele, filo y kilo, tú métele. Curioso. Muy curioso. Capucha, si salimos en la tele y ficha mucha, dicha, draco, pincha. Le vamos a cortar que tenga la lengua larguirucha. Metele, filo y kilo, tú métele. Capucha, si salimos en la tele y ficha mucha, dicha, draco, pincha. Qué guapo, 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 el tema por ahora me mola mucho, ¿por qué la habéis parado? ¿Qué pasa? Que aquí está... No, no, pero esta la ha visto yo en Instagram sin censura, eh. Fuck the police. Uy, cómo entra. Me encanta porque como que el tema vuelve, Jizzy como que va perdiendo un poquito de importancia y de repente, pam, te mete skinny y dices, uh... Metele, filo, no le dejes hablar, freno al chivato, empieza a temblar, le pido a Dios que me libre del mal, subí al pack en el black black car, metiendo palo desde la blackberry, era mercadillo y ahora burberry, cara tapa y se vuelve toskerry, fugo de la poli como Tommy Jerry. Hablan de trap y tal, di que son real y me hacen dudar, cuando veo a ese tonto hablar, sé que no son G, solo sabe inventar, copia, solo sabe copiar, mi estilo es jata, no se puede calcar, tiempo atrás vivía sin plan, ahora en casa nunca falta el pan. No, 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 tiempo atrás vivía sin plan, ahora en casa nunca falta el pan. Tete, ¿qué pasa? Ido, hermano, ido, 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 a niveles muy locos. Estilos jata, no se puede calcar, tiempo atrás vivía sin plan, ahora en casa nunca falta el pan. Chandal black, zapas black, ya saben todos que skinny es crack, cuchillo al lado. Chandal black, zapas black, ya saben todos que skinny es crack, cuchillo al lado, lo suyo es cap, si lo abro le van a hacer un tag, es un pitfall sin troco en el back, entro y desaparece el mag, parece harta, está duro en el combate, esto va a parecer bagdad. Tú métele, filo y kilo tú métele, da pucha si salimos en la tele. Vale, el chanteo de skinny es yo a ese level, tú imagínate el chanteo del Yeezy, brother. Draco, pincha, le vamos a cortar que tenga la lengua larguirucha. Métele, filo y kilo tú métele, capucha si salimos en la tele. Picha, mucha, dicha, draco. Vamos, el tema de este te lo aprendes, las barras a lo mejor, tipo, versos de cada uno es más complicado, pero el estribo, el estribo en un minuto lo tengo. Pincha, le vamos a cortar que tenga la lengua larguirucha. Mara, luna de pele, porque tengo el don en el juego. Me he perdido, Juanito, da un momento, loco, que estoy un poquillo fuera. Mara, luna de pele, porque tengo el don en el juego. Nunca a veces me pongas ciego, salgo pa' la calle y lo brego. Es que lo que canta es verdad, es que lo que canta es verdad, yo me lo imagino al notas en una, yo que sé, en una autopista 200 por hora y el notas, espérate, dame un segundino, deja el volante, cógelo tú, compadre, y voy yo, venga, listo, vamos ahí, pin, 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 pin. De la calle nunca lo niego, aunque sé que no me soporta, por el flow, por como yo ando, ¿por qué no le bajo a la torta? Siempre cargo encima una seta, par de pastillas y la corta, pa' morirse to'a que que invente, si ya la vida no le importa. No, 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 espérate que me llora el ojo y no veo. Le mete duro, pero Skinny se ha llevado, Skinny se ha llevado una parte del tema importante, la parte de Skinny se la ha llevado bastante importante. Que guapo esa, como entra, la vida no se reporta, como entra esa escena, es una locura. Si se mueven los aparatos, fuego le manda morchivato, Candela, su del 24, cuatro calles tiene una esquina y cinco patas no tiene un gato. Un momento. Candela, su del 24, cuatro calles tiene una esquina y cinco patas no tiene un gato. Como que no, si mi gato tiene ocho patas. Filo y kilo, tú métele, capucha, si salimos en la tele, mucha, mucha, dicha, traco, pincha, le vamos a cortar que tenga la lengua larguirucha. Filo y kilo, tú métele, capucha, si salimos en la tele, mucha, dicha, traco, pincha, le vamos a cortar que tenga la lengua larguirucha. Esto es palo, esto es palo, indiscutible, palo. Sí que es verdad que a lo mejor espero mucho más chanteo del Yeezy, pero es que hay veces que las expectativas te las superan y hay veces que las expectativas se quedan como estaban. En este caso yo creo que las expectativas mías se han quedado como estaban. Sé que le iban a meter durísimo los dos, pero en este caso Skinny me ha sorprendido de manera muy loca. O sea, me ha quedado muy, muy loco. Decidme para vosotros quién es el mejor en este temita, ponedme la nota que le dais al tema y os estaré leyendo, ¿vale? Por aquí por comentarios. Ya sabéis, os espero esta noche a todos en streaming. Espero que os haya molado la reacción como siempre. Dejad vuestros likes, suscribíos si aún no lo estáis. Y ya está, poquito más. Yo me voy a comer que tengo bastante hambre, ¿vale? ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!